Hola, muy buenas, aquí Moreni jugando Smite Voy a jugar de jungla con Jumbad Y, a ver, que tal, se me da A ver Y ahí, uy, uy ADC, ta ta ta, ta ta ta, que no está solo Ver con nerd He echado una manilla Hola Ese hércules como mola Se merece una ola, eh Y otra ola, eh Y otra ola, eh Pues llevo varias partidas echadas, chavales Chavales, chavales Llevo toda la mañana Ha estado ñuso en mi casa y todo Fiesta de normal Uy, uy, uy Hay salseo Salseo del bueno Se van a pegar de hostias ¿Quién podrá amar? Madre mía, la que tienen montada ahí Ojo Ojo, ojo, ojo Ojo Y se quedan ahí No vayas, cabracán Ya nos la va a liar el cabracán Ya nos la va a liar el cabracán Ya nos la va a liar el cabracán Hostia Primera pillada del día Vete cabracán Yo Flipo Copio equipo Ahí 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 Vamos, vamos, vamos Que nos metemos Ahí D.A.1 Vida al medio Ayudar A ver Joder Que no le doy No le doy Pero quítate los minion, hija Lo voy a dejar hecho Que no salta Ahí Lo tiene Vamos Vamos a ver Poseidon es el primero Y me voy A ver Bueno, no Me metió la poción Voy a Hacerme las alpías Y a ver Yo quiero un monito Me gustaría tener un mono Siempre quiero tener un mono A ver Nuestro Hercules Va bien Vamos A ver A ver Te voy Cuidado Cuidado Vamos Vamos Déjale 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 Joder Se ha ido Me cago Me ha poseído Salta Me cago Me cago Me cago Me cago Me cago Menuda gracia Copón Puto Poseidon de los huevos Justo tenía que ir por ahí Me cago en Me ha matado como no ha querido la cosa Con lo bien que iba yo Iba feliz A ver, el speed sale ya Me las he hecho yo, eh, chica Hostia, es el El Hércule Voy a la línea a la izquierda a ver si puedo pillar a Poseidon ahora Me voy a ayudar en esto Vamos, vamos A ver, vamos Y a ver si me puedo hacer sus arpías A ver si no están hechas Esperemos que no estén hechas Vale, no están hechas A ver Me pilla Me cago en Lo siento Lo siento, dice Voy, que voy a ello Voy a ver Voy a ver Vamos, vamos, vamos Vamos Para allá Ahí, ahí Hostia, eh, eh Está potente nuestra Mira por las botitas Con las botitas Ya Tendré más poder A ver si Pillo alguno Quiero coger el potenciador Vamos, a ver Vamos a ponerle Sumo A esto Va a desaparecer A ver, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Un momento A ver, ya 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 Hola, Willy Tal que es su jungle Pongo el guard Que pille Pero Que es Me ha pasado algo Ahí me ha pasado Hostia Ayuda Me cago en Dios La hostia Ahí me ha pasado algo Podía haberle matado Se me ha ido todo Y no sé por qué Se me ha ido tanto No lo sé Ha sido algo extraño Me he quedado Autorrayado Esto no es normal Vamos a ir para allá Vamos Vamos Que llegamos Venga Dale Hostia puta Hostia puta Me cago en Nada más que los pareo A ver Hostia puta Voy, voy, voy 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 Voy, voy 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 Ah Bien A ver Vamos, 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 vamos Vale, toma Me he llevado por la velocidad Vamos, vamos A ver si les puedo robar las arpías No sé yo Ataca, ataca Nada, no ataque No ataques, que no es gratis Me cago en la puta Uy, casi pillo Casi pillo, me ha faltado el pelo de un calvo Voy a esperar a comprarme esto Ahí, ahí, venga, venga Ahora estaré más tocho Vamos Vamos, que nos vamos Mira, salpía Le saco un nivel Hostia, necesito ayuda Vamos, vamos No Ahí Poseidón, pilla Ahí No se lo espera No se lo espera Si se lo espera Hostia, es el medio Vamos Nuestro char Está Todo fuerte Todo fuerte Vamos 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 Todo para mi Volvemos a base A ponernos A ponernos el martillito Ahí Y lo tenemos Y lo tenemos A tope el martillo Pues parece ser que la partida va bien Ahí De momento Vamos a ir a ayudar a Hercules Nos hacemos Esta sal Pita Y ahí Vamos Uy Qué pilla Qué pilla Que pilla Qué pilla Qué pilla Qué pilla Vamo site Si nos viene a ayudar a alguien, triunfa Nada, no viene nadie, no viene nadie, no viene nadie, es que no viene nadie No viene nadie, joder No es normal Esto No es normal esto No es ni medio normal ¿Qué se le va a hacer? Bueno, vamos con alegría Titi, 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 mira por mi velocidad Oh, destruí una torre central, Artemis se lo está pasando un poco más Yo voy a ir al support y ahora iré yo Bien, 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 chao Uy, chao Jejejeje Vamos, vamos, vamos a hacernoslo rápido, vamos, vamos Voy a poner un guard aquí Así Ay, madre Pilla Pilla, 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 pilla Pilla Ah, como ha pillado Como ha pillado Así pillan todos Morirán todos Bajo mira Cuidado Oh Oh Enemio missing metal Enemio missing left Be careful We need walls Whoa Me cago en la marse la marse Tengo cuidado Tengo cuidado Vamos Vamos Si van Vamos 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 Yo no sé qué les pasa a estos perros Están por ahí ladrando No es normal A ver A ver, a ver, a ver Venga, vamos, 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 vamos 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 Fumelo, a ver, coger yo Vamos 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 a atacar Pilla, 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 pilla Pilla Ay Como están pillando Están pillando lo que no está escrito Ahora Ahora vuelvo A ver, a ver, a ver Poder Me voy a subir esto A comprar Unos guard Dos pocioncillas Y vamos Vamos Que la partida está ando bien Que alegría Por lo menos Por fin me sale una bien Gracias a Dios Soy un monito Soy un monito Me encantan los monos Me encantan Vamos a ayudar ahí Vamos monito Vamos Opa, este No, no, no Iba a decir todo el poder Vamos Vamos Nada Lesteamos la torre Oh Se han rendido Que partidita Más buena Nada, nada Espero que os haya gustado Darle a like Y suscribiros Chicos